entre entre ustedes sé que los pido mucho es que yo creo que el morbo es parte también la movida las bolas alaracas es parte o sea o sea hay gente que consume moro hay gente que consume o sea rap cultural freestyle como se puede llamar pero es parte de la movida mano no solamente acá en perú hay chistes mano pero lamentablemente hay gente tan estúpida que critica algo que no sabe o sea las abuelas alaracas o como se puede llamar eso eso se inició en son de jodas y yo que sepa los creadores uno de los creadores fueron estroque el hermano estroque lo de ratonda de nadie joro toffer lo que yo o sea esa gente fueron los creadores samex también creo que tiene un par de abuelas no o sea ellos fueron los creadores no y yo creo que ya de ella se hizo así tipo o una temática no y ya pues y me gustó también y yo empezaba a tirar no y es donde la rima que hace el crí criminal tu abuela lo que encontró ya ir no pero yo le cambió un poco la forma no que nos venimos de del viaje de un evento de huacho hasta lima no y cuando crees que es ofensa o no mano o sea en el frío ofensa sí o sea no nunca se des ofender porque tú te ofendiste y tiraste la bueno esa parte o sea tú me estás hablando en una batalla de las bolas laracas claro del morbo yo creo que no hay palabra malche sino maltem pero está o sea si tú lo dices con maldad obvio que le va a doler al pata o a su abuela no porque le insultan no pero eso son de cosas no no son de falta de respeto son de broma de patas ya hay el que se pica peor así como digamos ya cuando te